Hola chicos y chicas de cuarto y quinto del Colegio Real, bienvenidos de nuevo a estos vídeos tutoriales para el programa MUSE, que por cierto me han encantado vuestros vídeos y vuestras fotos de la actividad anterior. Así que nada, vamos a empezar esta. ¿Recordáis que en el otro vídeo os pedía que vamos a necesitar para esta actividad vuestras creaciones? Pues yo ya tengo aquí la mía. Vale, pues lo que vamos a hacer en esta actividad es presentaros el Kintsugi. Y diréis, ¿qué es el Kintsugi? Pues mirad, el Kintsugi viene de Japón y se cuenta que hace miles y miles de años un emperador tenía una pasija para las ceremonias del té que un día se le rompieron, pero en vez de reemplazarla o tirarla, buscó a alguien que se le pudiese reparar y viajó hasta China. En China encontró un artesano que la manera que tuvo de arreglarla pues no le gustó mucho porque era como disimular esas partes, esas roturas. Volvió a Japón y allí encontró a un artesano que le propuso la técnica Kintsugi, que consistía en unir esas piezas con una resina, con un pegamento natural. Y una vez estuviesen unidas y secas, en vez de hacer esas cicatrices con otro. Aunque nosotros no tenemos esa resina natural y el oro, vamos a ver qué materiales podemos utilizar. Y para esta actividad los materiales que vamos a necesitar son una masa o rodillo de amasar, que tengamos por casa, una bolsa hermética, un pincel, temperatura dorada y nuestra creación de la actividad anterior. Vamos a necesitar que nuestra pieza esté rota. Para ello vamos a meterla dentro de nuestra bolsa hermética para que al golpearla las piezas que puedan salir disparadas no las perdamos. Esto lo vamos a hacer queriendo, pero también lo podemos utilizar si alguna vez se nos rompe algo sin querer o si a alguien se le ha roto algo, le podemos proponer que en vez de tirarlo, lo arregle de esta manera. Podemos utilizar o la masa o el rodillo de amasar que tengamos por casa. Para ello yo os recomiendo que deis un golpe en seco y seguro, pero que no lo machaquéis, porque no necesitamos que se destroce, sino que se rompa, se separe por algunas partes, pero no que lo destrocemos. Acordaros que está hecho con masillas y se puede hacer polvo. Así me vale. ¿Veis? No se me ha escapado ningún trocito, por eso lo meto en la cosa. Como os dije antes, vamos a utilizar pegamento de pasta. Ahora, eso sí, si queréis utilizar cola o silicona también nos vale. Esto es como un puzzle y además es igual de divertido, porque tenéis que ver donde encajan las piezas. Si veis que no lo conseguís, que es un poquito difícil, yo os animo a que lo reinventéis. No pase nada, que una pieza no vaya en su sitio. Si a vosotros os gusta y os parece divertido, podéis ir donde quieras. Es importante cuando dejamos de usar, sobre todo, un material como el pegamento, acordaros de cerrarlo. Más que nada, para no manchar la superficie en la que estemos y para que no se nos seque. Es muy importante, y esto sí, que no nos lo podemos saltar y es la parte del secado, de esperar, esperar a que el pegamento, una de esas piezas, la deje con firmeza. Vamos a esperar que se seque. Vale, una vez seco, vamos a envejecer esas cicatrices. Eso sí, recordad que no es volver a pintar de nuevo la pieza, sino a resaltar esas líneas de unión de nuestra pieza. Bueno, pues al igual que estos objetos, todos tenemos cicatrices físicas, que son las que se ven. ¿Verdad? Por ejemplo, los ombligos. No sé, yo uso gafas. Vale, pero también están las cicatrices que no se ven. Y esas son las que llevamos por dentro, en el alma, en el corazón. Por ejemplo, cuando no nos escuchan, o cuando se va a alguien y no vamos a volver a verlo. Esas son heridas que se nos quedan. Pero al igual que este jarroncito, podemos hacer muchas cosas. Sentirnos orgullosos de él, pensar que es único, que ha quedado mucho más bonito que antes, que está envejecido. Y así, como él, somos más resistentes, únicos y hermosos. Vale, pues nada. Ya ha llegado la hora de despedirnos. Espero veros en el próximo tutorial. Y sobre todo, espero que me mandéis vuestras fotos y vuestros vídeos de vuestros trabajos. Ya sabéis cómo arreglar cosas cuando se nos rompen con esta técnica. Un abrazo. Grandes sueños.